Bueno, sí, sí, mucho. ¿Tú cómo cuidas el agua? Cerrando las llaves de mi casa que están abiertas. ¿De qué escuela viene? De la Adolfo Ruiz Cortines. Este, muy bonito. ¿Qué te dejó? ¿Sobre qué? ¿El agua? Ah, que la tenemos que cuidar, que es lo único que tenemos en la vida. ¿Qué opinas del cuidado del agua? ¿Tú cómo cuidas el agua? No, desperdiciándola y cerrándole las llaves. Bien, es todo muy divertido. ¿Qué opinas sobre el cuidado del agua? Pues que hay que desperdiciar menos. ¿Tú cómo cuidas el agua? Pues cuando me lavo las manos, me tallo y luego ya me enjuago. No me tardo mucho porque es un desperdicio en ese tiempo. Cuando me baño hago lo mismo. Muy bonito. Muy bonito. ¿Tú cómo cuidas el agua? No tirándola, no desperdiciándola y no así. Dejándole las llaves abiertas. Ajá. Pues que no hay que desperdiciarla y que hay que cuidarla. Y ya. Gracias.